¡Terminado! 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 ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿A vos? ¿No saluda a nadie? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Buenas noches? ¿Cómo les va? Les contamos un poco esta es nuestra muestra de clau de la carrera de actuación que se da en este establecimiento que cursamos con el señor Jorge Gómez que no sé por dónde está le pedimos un aplauso para nosotros Bueno, la idea que tuvimos nosotros primero agradecemos por venir por haber compartido nuestro trabajo le pusimos muchas ganas y todas nuestras energías Así que bueno queríamos invitarnos a colaborar con una gorra que va a ser destinada a los materiales de pintura y otros materiales que necesitamos para seguir estudiando en este lugar que es gratuito que lo hacemos bueno a modo de colaboración y para solventar los gastos del cuatrimestre que viene Sí, sí, sí así que que damos una manito lo puede hacer Ahora van a ir todos los igleses un abrazo Os hadle месяto pasado ¡Ch�at! ¡Aplausos! Gracias.